Pone, güey. Eh, güey, ¿por qué las que traíste, vato, esas se acaban y las que traigo yo no, güey? No sé, güey. Dejen que entre Fanilu, güey, y le tiro la huel de pedo. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ponte un tamo y logueate, güey. Cúrate toda la mana y yo te voy a estar echando mana, güey. He pulido, si quieres, si puedes. Ah, la verga, ya se quito la huel. Ahí va, Pepo. Muevete, güey. Pero dile a este vato que le cierre la flechita, güey. Ah, bueno, ahorita va a perder P.K. como quiera, güey. Nice stream, bolet, chaval. Si. Capaz que quiere entregar la cola. Pooos, que le echa ganas. Uh. Chingado, güey. No mames. No, no, me valió verga. Ya valió verga. Se llamamos. Ya mamó. Poné waltz ahí, al lado. De Ubergate. Pone waltz cuando se corra para el otro costado Arriba tuyo, Ubervay Corre, Fannylou, corre, Fannylou Corre, corre Escuchalo, no, güey Ya lo escucho a la verga Espérate, deja que se acaben las waltz O que se meta Ah, ya, que se meta Fannylou, otra vez, güey Se tira waltz Sale, dale Nada más no se atraviesen ahí en la entrada, güey, para tirarle la waltz Al vato se le perdió Fannylou, güey Ah, viene Ah, güey, al chile ya me aburrí, güey Están bien, ya, mejor lo dejamos morir el costado, güey Sí, güey, ya Y si todos matamos a Fannylou, güey Muévete, güey Pepo, muévete Ahí está Pepo, lo que hay, igual va a entrar Ah, no, bueno, para que... Ah, no, pero ya estás en la guild No, sí, acepto la guild, logea y entra Ahí va ¿Cómo acepto la guild? Métete a la... Ponte... Ponte verga ahí, güey A la página de Tibia De uno, del server Te lo llevas con tu cuenta y luego buscas mi perfil Y ya te aparece la guild secta chapuaneca Agatha Trae igual, tú, Pulido Sí No mames, se le durmió al vato, güey Duró un chingo sin mal Como quiera, atácalo tú, Pulido Para que... No me cagona al vato, güey y pushealo wey si puedes para el diagonal wey para nada mas que se quite el pepo peposo wey vamos me quito uno o dos no ya vale falta atras de mi pepo peposo salte fanilu bajate bueno justo y necesario vamonos wey eh wey alcanzaremos el evento todavia no wey vamos a ver wey por mas creo donde vamos bueno voy a ver si esta el no despues no va a quedar trapeado wey y el templo no que wey que triste se va a conectar wey y va a estar muerto wey deja tu wey no va a haber traido dobles y va a perder todo es sobre wey esta el creo que esta a la verga no se cual sea el evento wey pero pues entrando te manda directo el evento no no wey te manda un cuarto wey pero si es el otro wey nos vamos a quedar ahí trape wey ah que te ah que tenia wey tenia wey el vato wey eh no que el pinche fanilu si traia blaze queso con carne metete ahi wey ah no no se no no pudo entrar wey a ver wey dale tu wey nahe pura verga a ver deja traigo el otro char wey este vato no entra por el por el level supongo a ver ay 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 bueno como entro? estamos en el portal del templo que hice eventos? si voy la muerta a ver wey me viene la muerta crees que eras maniac wey me estan cogiendo los rotes born boludo me mori wey ah no esta esta cerrado wey donde te moriste wey ay me muero me muero me muero teizura infir ese vato que paso wey es de la guild tambien wey aca estoy dejame te cuido wey aca estoy ando moriendome gracias de nada vamos eh no tengo cuenta parece asi aca 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 que vamos a hacer aca 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 chinga tu madre me cago esta mamada se te apago otra vez o que? si wey es que como es una laptop wey se le acabo la pila no wey esta hace cuenta que tiene falso wey en el en la entrada wey no tiene pila wey es un ladrillo wey que tiene guardado wey pero pues corre en tibia con madre wey te estan matando wey en tibia wey a mi? si wey no mames quien wey? un npc wey no es cierto ahi estas loggeado wey ya ya voy wey es que no me habia fijado que estaba como el cargador amarrado wey y jalaba el cable y por eso se desconectaba wey lol ya te loggeaste wey eh wey y el Javier wey que pedo? quien sabe se loggeo que se loggeo? ya lo metiste al whatsapp ese vato wey a quien? al Javier? si wey no al rato les paso el les digo que sea una ala verga que tiene una blue Eh, güey, ¿no te conté de un bug, güey, que me pasó, güey? Bien raro, güey. Puedo andar de mamón, güey, en el DP. No, güey. ¿Haz de cuenta, güey, que... Tenía el Elite Tracking, güey? Ajá. Bueno, que es el que uso en el Paladin, güey. Y este... Estaba jugando ahí, güey, con los Battles, estaba tirando ítems, pero se los quitaba, güey. Ok. Adentro del DP, güey. Y luego lo tiré, güey. Y desapareció, güey, como que lo tiré en un cuadrito donde había un bug o algo así, güey. Y desapareció, güey, o sea, nadie lo agarró ni nada, güey. Nah, güey, así pasa. En algunos hoteles, güey, se lo ya... Las cosas se pierden, güey. Ajá, güey, pero fue en RL, güey. ¡A la madre! Sí, güey, pero esto te digo, no, hombre, me cague, güey. Mandé un chingo de correos y zip-zip. ¡Lol, güey! Un camarada, un conocido... Mira, te dio alejado. Un hombre acá, güey. Pues sí, güey. Un vato envió una softboost por parcel, güey. ¿Se? Nunca llegó el parcel, güey. Y lo que hicieron... No mames. Y lo que hicieron fue darle un voucher por tres días, güey, creo. No mames. Sí. Vamos a aplicarla, mandar parcels así con el nombre mal, güey. No, güey, no. Este güey sí lo mandó bien, güey. El peor es que el pinche correo se buggeó, güey. No llegó, güey. De seguro llegó a México y se lo robaron, güey. ¡Ja, ja, ja! Sí, güey, yo pensé que esos vatos eran más ratas y no, güey. ¿Quiénes argentinos? No, no. Esos son patillos, güey. No, los de Correos de México, güey. Si les gusta algo, güey, se lo clavan, güey. Pero eso pasa más en frontera, güey. Cuando exportas algo, güey. Importas, mejor dicho. Bien dicho. Porque yo de repente pido, güey, corcillas de China, güey. Acá en Argentina, no importa. Nunca llega nada. Es que, güey, hay una... Ah, la verga, se cayó el cerro, güey. No, güey. Ah, no. No, ya, yo lo estoy falando. Este... Llegan a... Argen... Hay unos que te los mandan a más a huevo por Correos de México, güey. Sí. Entonces... Tiene que llegar por ahí, güey. Es una hueva, güey. Tardan un chingo como tres meses, güey. Sí. Sí, pues eso. Pero sí llegan, güey. Yo una vez pedí unas mamás en eBay, güey. Y... Se tardaron, güey. Seguimos que iban a tardar dos meses. Porque era por Correos de México. Sí. Y... No, güey. No llegaron. Y luego le marqué al vato, güey, de eBay. O sea... Bueno, le mandé un correo, güey. Ajá. Y el vato dije, no, pues te voy a mandar a otro, güey. Y te voy a llegar en 15 días, seguro. Ah, bueno, güey. Pues ya, güey. De que... Pedió... O sea, me mandó a otro, güey. Y pasaron los 15 días y no llegó. LOL. Y luego ya me dijo el vato... Le dije al vato, eh, güey. ¿Qué pedo, güey? Contigo. Y me dijo, te voy a mandar a otro y te voy a llegar de qué en cuatro días, güey. Y ya está, güey. Lo que quieres es que te lo... O me dijo el vato, ¿quieres que lo mande o te regreso el dinero, güey? Y yo, no, pues mándalo, güey. Y ya lo mandó el vato, güey. Y luego me llegaron cuatro, güey. O tres seguidos, güey. Ah, te mamaste, güey. Como que los tenían ahí los putos, güey. Y no los querían ir a entregar porque les daba hueva, güey. ¿Dónde andan? Le ando matando ratas, güey. Ya soy level 24. Yo también, te mandan a ratas, estoy nivel. No, yo... Donde yo he pedido, pero es en Amazon, güey. En Amazon. Pues ahí sí llegan, güey, porque ahí está seguro, güey. Sí. Hay una aplicación, güey, que se llama Wish. Ajá. ¿La que pagas con la del celular? Obviamente. Puñetes. Pues sí, güey. Creo que sí, güey. Bájala, güey. Este es tu cuenta ahí, güey. Y, o sea, ahí venden chingos mamadas de China, güey. Bien varas, güey. Sí, mon. Y ya, te mandan por correos, güey. Pero sí llegan ahí, pedimos. Le habéis pasado unas cosillas, güey. ¿Unas putillas? Unas cosillas. ¿Dónde ando el pulido? Estamos matando ratas, güey. Subiendo de nivel, güey. ¿Al norte? ¿Al sur? Al sur. Bajas las escaleras del tipo y luego al sur. Ah, por el despego. Sí, güey. Voy con Aruda, güey. Ahí te veo, güey. Afuera del templo. Ah, ya, güey. No, güey. Yo quiero comprarme unos 25 mil spinners, güey. Para ponerme en el mercadito y ponerme a vender, güey. Eh, güey. Si quieres hacer ese pedo, si sea así, güey. No, ma, pura verga, güey. Nos traemos de China, güey. No han de costar ni un dólar. Valen, creo que 20 o 25 pesos, güey. Ya así te salen, güey. Acá están en como 500 pesos. Yo trabajo... Ahí en... ¿En la plaza? ¿Cuál plaza? Déjame... Vamos a matar... Déjame activo la pinche experiencia para chariar, güey. Eh, güey. Pues déjame hago un pinche char, güey. Dale, güey. Para ir a... Para ir a... Para ir a... Para ir a... Vamos a dragones, así la manqueamos. Eso sí, güey. Ah, es que no me deje poner la char, güey. No sé por qué. Me están perdiendo, güey. Ahora no. Pero pues ya quedo Eh wey les mande un mensaje A los vatos wey Que si me iban a abonar lana wey De que la que les doné wey Ajá que te dijeron A mi supuestamente me iban a dar coins wey ¿Sabes que me han dado? Puro chicote wey También wey A ver que dice Yo igual open share wey No hay knight verdad No wey yo soy paladin wey El queso carne es paladin wey El maniaco es paladin wey Pepo Pepo es sorcerer wey Compré avalancha Está bien Ahorita se arma el cotorreo Pero me hubiera ven ahora y como Venle wey Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Por cuánto está la experiencia? A ver acá dice, creo No, no dice ¿Por 10.000? ¿Quién sabe? No, ese es tu... Ese es tu XP Gain Rate Claro ¡Hala! Verga, ese voto va volando hecho mierda Yo el 1000, lo veo El Spinner, te mamaste De pedo la capiaste A huevo, güey Me gusta andar en pelotas Cámara, perros ¿Quién me invitó? ¿Tú eres el Sauron? Sí, güey ¿Pero qué level son, güey? Son como... Vete ratitos, unos... Matas unas mamás y ya, güey, subes ¿Con qué pegaré, güey? ¿Con espada? Sí, güey, yo tengo una... Yo tengo ahí una SAI, güey, una no sé qué más madres, güey, te la paso Acá pongo los hotcakes Los hotcakes Ya estoy subiendo Magic Level acá en training, avísenme cuando salgan Ya está Así que al final se abrió la puerta 999 Sí... ¿Ya viste el video de lo que hay? No, no... ¿Qué hay? ¿Ya lo viste, güey? Vea que... Vea que... Te dije, güey, el fin de semana pasada que ya la había abierto, güey De Bonica Es la Tancerefa, ¿no? Creo que sí Sí... Pues hay NPCs, es lo único que hay, no hay nada más Ah, la verga, me ando muriendo Uh... Puro NPCs que no sirven para nada Sí, bueno, no sabemos para qué sirven Encima todavía no mostraron nada A la verga, sigue como que alguien se está puñetiendo, güey El Chapitas, güey Oye Eh... No, hay de la pata Carlos A ti te tocó ir al Bat Crew Seguiste trabajando en Quinter de Trunco No, ya me cambió con otra clase de gente Trunca Ahora trabajo con jóvenes con discapacidad ¿Sí? Discapacidad que le falte una pierna Que es una estúpida Mira Una se ríe como cerdito Y está bien gorda No sé en qué categoría entre En mamut No, son Es de todo tipo de discapacidad Pero no hay Vatos con discapacidad motriz Casi todo es síndrome Down Alguna discapacidad intelectual Y así Puedo con el negro de Whatsapp Capaz que va para acá Es una discapacidad que tiene el vago Eso sí, güey Una discapacidad también puede ser ojo No, pero ya La sangre no le llega, güey, después Debe conocer el bananero, güey Ey, ¿qué conocen el bananero? Todo el mundo los conoce Escuchen A ver si lo tengo por acá Ay, me duele ¡SAPI! 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 ¡Logita! ¡Oh! ¡Llego el lechero! Que mamados ¡Doctor frío! ¿Qué mierda quieres? ¿Vos conocés al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? ¡No! ¿Quieres que digas quién? Así tú dices ¡Es que te lleno culo de leche! ¡Vete a la mierda! ¡Andate a la concha con girado de formana! ¡Es un genio un chaval ese! ¿Que vamos a ir a matar, güey? No sé, vamos a morir, güey Pero no vamos a reír, dale, vamos Eso sí, vámonos, fierro Bueno, vamos ¿De qué level eres, Carlos? 20 garra, 24 Ah, ya estás aquí A ver, ¿el geyser, ese vato, quién? Ya compró otro 20 garra Ya se murió el tapo, güey ¿Dónde están? 20 porra Ah, menos idea de que se queda ahí a la verga ¿Quién, güey? ¿El juez?